Durante décadas el comercio ambulatorio informal mantuvo tomadas las pistas y veredas del Girón Paruro en el centro de Lima. Cruce del Girón Leticia y Paruro. Sobre esta vereda una gran cantidad de partes de televisores, refrigeradoras, computadoras y artículos electrónicos utilizados por los ambulantes informales son retirados de la vía pública por agentes de fiscalización. Acá tenemos artículos de televisores, de televisores de pantalla plana, televisores, impresoras, más al fondo también inclusive artículos de lavadoras, de artefactos, de repuestos de artefactos de segunda que sirven para arreglar esto y estas personas desarrollan esta actividad en la vía pública. Del mismo modo, las veredas y pistas fueron barridas y baldeadas por agentes de limpieza. Los vecinos cansados de la informalidad también se unieron en la campaña de control y limpieza. Pero mientras los fiscalizadores limpian una calle de la presencia de ambulantes, ellos ya se van posicionando en otra. Aquí en las inmediaciones de la Plaza Italia, como podemos observar, algunos ambulantes ya se encuentran retirándose ante la presencia del serenaje. ¿Es más barato comprar acá? Claro, por supuesto. ¿Qué tiene sus negocios? Por supuesto. Diariamente, en promedio, haremos entre 50 y 60 retenciones. Está demostrado que la ocupación indebida de la vía pública y la acumulación de ambulantes, tarde o temprano, genera mayores niveles de inseguridad. De manera coordinada, diversas áreas de la municipalidad, servicios a la ciudad, serenaje o fiscalización y la policía, estamos participando en la recuperación de espacios públicos. Las autoridades aseguran que los operativos serán constantes e invocaron a los ambulantes a regularizar su situación a fin de que puedan trabajar sin inconvenientes. ¡Gracias!